El nombre de una de las colinas de Roma se llama Celia, viejita. Papá, ¿para qué es esta plata? Hijita, este es para nuestro máximo líder. Son ladrones que vienen acá a Fisco, vienen a hacer política, a llevarse a los monstruos, engañando al pueblo. Y ahora qué mierda, es nada, Fisco. Señor Alan García, quiero dirigirme a usted. Tengo 64 años, yo pasé su antiguo gobierno. Escúcheme bien, me. Escúcheme, yo hacía cola desde las 3 de la mañana. ¡Gobierno y papás! ¡Gobierno y papás! Y no hay otra medida que tomar que cerrarla. Acá se aplica la ley porque no puede de ninguna manera que salga de una radio acusando a la conga de una... Desde un primer momento y detener a esa persona. Acá se aplica la ley porque no puede de ninguna manera que salga de una radio acusando a la 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 radio acusando a Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, por la robacable no se preocupe, porque justamente ya ha chocado un grupo de poder. Nosotros hemos sacado presidente, ministro, y para sacar a una congresista para nosotros no hay ningún tipo de problema. Es más, mañana nosotros vamos a sacar en los titulares a la congresista robacable para destruirla completamente y para que no sea una piedra ni un obstáculo. Ya estás contento. Ya estás contento. Así destruye la zorra de una dama decente. Dime, ¿estás contento? Dime. Se resuelve declarar no adrogar la autorización de levantamiento de inmunidad parlamentaria a una operación en el Instituto Público. No, no, no. La parte agraviada. No, no. ¿Cómo se pone? Sí, esto me dice como se pone. Sí, esto me dice como se pone. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.